Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oiga, me pasaron este chismecito que creo que es de extensiones. Vamos a ver el chismecito. Gracias por tu pésimo trabajo que hiciste. Ojalá te haya servido de algo todo el dinero que cobraste, rata, de dos patas. Sé que este grupo no es para esto y no estoy acostumbrada a hacer este tipo de publicaciones solo. Es para que no confíen en personas como esta señora. Y esta es la publicación en la que cayó. Colocación de extensiones de capello, me ubico en cuenta, se puede planchar, ondular y lavar, no se cae, en apariencia super natural. Cuento con variedad de tonos, precios desde 899 pesos. Fíjense que ya entendí. Este tipo de cabellos no salen en esto. O sea, si tienen este precio, no es calidad. Entonces no se vayan con la finta. ¿Cómo se retiran las extensiones? Es que ya no tiene cabello, solo es el fierro. O voy a su casa para que me las quite. No tenía garantía su trabajo. Es que fue mucho dinero para que no le haya durado ni una semana cuando usted decía que duraban un año o hasta más. ¿Cuándo puedo ir a verla para que vea que es cierto que ya no tengo nada y extensione solo los fierros que me molestan en mi cabeza? Y estas son las fotos que subió. Ese es el pelo ya sin la cabeza, ¿no? O sea, se quitó las extensiones. Sí, no, porque eso no es una cabeza, quiero creer. Sí, vea, está en una bolsa. Las extensiones sin la cabeza. Y ya, ese fue el chismecito. O sea, está quemando a una persona que ofrece extensiones y que no sirven. Más que nada es para alertar a otras personas que, ¿de dónde es el chismecito? A ver, dejen mi investigo porque, pues, así va todo a medias. Ya fui al tumba burros en Gogol y es Santa Cruz de Juventinos Rosas en el estado de Guanajuato. Para todas las guanajuatenses, ahí les dejo el chismecito para que tengan cuidado con esta chica que al parecer, pues, sus extensiones, o sea, para el precio, pues, o sea, no, para el precio es lo que es. Una porquería. Es que sí están bien caras las extensiones, oigan. Es que cinco mil y diez mil pesos. Ya depende del gramaje, yo ni sabía. Ay, me acabo de enterar, bien caras, oigan. Pero bueno, ahí les dejo el chismecito para que lo comenten.